El Chachololito Cañaveral de infierno verde me has vencido No tengo fuerzas, ya me faltas del valor Soy un despojo de la vida tropezando Soy un mendigo que hasta imploro y un favor Soy un despojo de la vida tropezando Soy un mendigo que hasta imploro y un favor Cañaveral, cañaveral donde he perdido Mi juventud y la alegría de vivir Otros probaron de ti dicha y dulzura Y yo el sabor de la amargura hasta morir Otros probaron de ti dicha y dulzura Y yo el sabor de la amargura hasta morir Delicado para todos los trabajadores de la caña de azúcar Y antes fueron muchachitos Y ahora siguen siendo muchachos Pero ya con las espaldas Están ya muy quebradas Esos cuartitos de los viejos campamentos Son testigos de las frías madrugadas La varas largas que medían las tareas Siento que azota y se encorva las espaldas La varas largas que medían las tareas Siento que azota y se encorva las espaldas Cañaveral, cañaveral donde he perdido Mi juventud y la alegría de vivir Otros probaron de ti dicha y dulzura Y yo el sabor de la amargura hasta morir Otros probaron de ti dicha y dulzura Y yo el sabor de la amargura hasta morir Cañaveral, vimpierno verde Me han vencido